¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, los 5 mejores mates que he visto en mi vida. ¿Los 5 mejores mates? Madre mía, ¿pero qué nos quieres traer? Como veis en el título dice, primera parte. Por lo tanto, si queréis una segunda, tercera, cuarta parte, puedo hacer muchas partes, ¿eh? Porque a lo largo de estos años ha habido grandísimos mates, auténticas salvajadas, animalades, monstruosidades, auténticas, maravillas. Dadle un buen like si queréis otras partes, ¿eh? Porque, a ver, los mates que os voy a presentar son realmente buenísimos, pero también hay otros que se han quedado fuera porque los tengo reservados. Por lo tanto, un buen like. Bueno, antes de empezar con el vídeo, como sabéis, me he cambiado de móvil. Ya lo necesitaba porque el que tengo, el otro, ya lo tenía desde hace 4 años. Estaba petado, no sacaba humo, deformaba mi cara. O tal vez ya lo tengo deforme, pero bueno, y he dicho, bueno, me habéis enviado miles de mensajes. ¿Qué móvil tienes? Me habéis preguntado más por el móvil que por el MVP de Harden. O las opciones que tiene LeBron James para hacerlo. En fin, os lo voy a enseñar porque, madre mía. Bueno, cuando nos conocemos, pues, ¿qué te lo has comido? Ya te lo recordaré, ya te lo recordaré. Bueno, vamos a empezar un poco de actualidad. Antes, Kevin Durant baja durante dos semanas por una lesión en la costilla. Hoy jugaban contra los Fenix Sands. No jugaba ni Kevin Durant, ni Stephen Curry, ni Klay Thompson. Pero no pasa nada. Tenemos a Draymond Green con 25 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias, un tapón y una recuperación. Pero quiero destacar a un hombre que tiene menos nombre, ¿no? No, Quinn Cook, que ha conseguido no únicamente su máximo de carrera con 28 puntos, sino que se ha convertido en el jugador en esta temporada que tiene un contrato dual que ha anotado más puntos. Madre mía, qué bien, Quinn Cook, qué alegría. Y lo que no es una alegría, lo que es una tristeza importante es la baja de Marcus Smart. Sí, un hombre importante en la rotación de los Boston Celtics. Es una lesión en el pulgar y estará entre 6 y 8 semanas de baja. En teoría, en principio, llegará en algún momento de los play-offs. Esperemos, pero será esta su última temporada porque os recuerdo que es agente... Uy, qué gallo. Es agente libre restringido. Por lo tanto, los Celtics tienen muchas opciones de perderlos. Sí, es cierto que... Bueno, es una baja importante si se va, pero también lo que es cierto es que te van llegando nuevos jugadores jóvenes que lo superarán o lo han superado o pueden llegar muchísimo más lejos. Como, por ejemplo, ¿quién? Jalen Brown o Jason Tatum. Madre mía, Celtics. ¿Tú te paras a pensar en la plantilla que tienen? Y da miedo el futuro, da miedo. Algún anillo caerá, seguro. Y quien está también muy contento son los San Antonio Spurs. Tres victorias seguidas. Esta última contra un rival directo, un rival importantísimo. Contra Minnesota Timberwolves. Qué gran partido de la Marcus Aldrich con 39 puntos y 10 rebotes. Si San Antonio Spurs estuviese entre los tres primeros clasificados, la Marcus tendría que estar en la conversación para el MVP. Tendría que estar en el top 5. Qué gran temporadón se está marcando ahí, asumiendo el rol, el liderazgo. Siendo el jugador franquicia de San Antonio después de la lesión de Kawhi Leonard. No será. Marcus Aldrich es un jugador que siempre pasa desapercibido, ¿no? Es un jugador que no hace mates, no tiene marketing, no es muy espectacular. Pero que ahí en la zona no lo puedes frenar con ese juego de pies, ese juego de espalda. Es que estás muerto. Para mí merece más reconocimiento. Pero tal vez es uno de los jugadores más infravalorados. Sí, ha sido All Star, todo lo que tú quieras. Pero a nivel de mediático y tal, la gente no se acuerda de él. Y no es únicamente uno de los mejores de la Pivot, sino uno de los mejores jugadores del mundo, al menos en esta temporada. Pau Gasol, bien desde el banquillo, ¿no? Con 12 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias. Rudy Gay, 14 puntos. Manu Ginobili, 10 puntos. Tiene 40 años. Sigue dando lecciones, clases magistrales, ¿no? Sigue ahí enseñando un poco todo lo que tienes que saber para estar en la NBA. San Antonio Spurs, van séptimos. Tienen el mismo registro que Timberwolves, que están un poquito más hacia abajo, ¿no? Pero luego hay un equipo que dices, madre mía, ¿cómo está ahí? ¿Qué ha pasado? Nos hemos perdido algo, se han colado, ¿no? Dices, bueno, nos hemos despistado un momentito. Y madre mía, Utah Jazz, Utah Jazz, van quintos, van quintos. Hoy han ganado Sacramento Kings. Utah ya firma 9 victorias seguidas. Y además tienen la segunda mejor defensa a nivel de estadística. Segundo equipo que permite menos puntos. Y ahí tenemos la clave. Pero no únicamente eso, porque hoy una de las claves ha sido el Quinteto titular. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Ricky Rubio, 14 puntos. 9 rebotes, 5 asistencias. Dorvan Mitchell, 28 puntos. Joe Ingles, 14 puntos con 3 triples. Sigue ahí con esa efectividad realmente espectacular desde la línea de 3, ¿no? Derek Favors, 10 puntos. Rudy Gobert, 22 puntos. Los 13 rebotes, 4 tapones. Madre mía, este equipo de Utah me ilusiona. Me ilusiona, ¿eh? No está tan mal como yo me imaginaba. Es que recuerdo que se fue Wordon Hayward y dije, madre mía, ahora Rick Rubio va a un equipo que es un solar, un equipo que no tiene nada. Pero cómo cambian las cosas, ¿eh? Cómo cambian las cosas. Qué alegría, qué alegría. Y también mucha alegría para Portland Trailblazers. 12 victorias seguidas. Siguen sumando, siguen subiendo, siguen remando. Bueno, en fin, que no tengo que añadir nada más. Damian Lillard, una curiosidad. ¿Por qué lleva el número 0? A ver, un número que antes la gente no lo llevaba, ¿no? Era muy raro. ¿Vosotros, alguno de vosotros que juegan a algún club lo lleva el número 0? No sé si se puede en esas categorías. No sé si hay una normativa y no te puedes meter el 0, poner el 0. Pero sí, alguien que lo diga. ¿Por qué lo lleva, hombre? Tal vez lo sabéis, pero os voy a contar esta curiosidad muy pequeña. Porque simboliza la letra O. Y dirás, ¿y por qué la letra O? ¿Qué tiene que ver con Damian Lillard? Atención, Damian Lillard nació en Oakland. Oakland empieza con la O. Pero tenemos más. Fue a la universidad de Weber State. ¿Y dónde está esta universidad? En Ogden. Ogden. Bueno, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Ogden. ¿Y cómo empieza con la letra O? Pero tenemos más todavía, porque Portland Trailblazers lo drafteó. Y Portland, ¿en qué estado está? En el estado de Oregon. Por lo tanto, O, O, O. ¿Qué número se parece a la letra O? Pues el 0. Interesante. Y lo que es interesante. No vi el partido, ¿eh? No vi el partido. No lo vi el partido. Pero cuando he visto el resultado, he hecho una fiesta. He hecho un bailecito ahí. Todo emocionado, ¿no? Mis padres han dicho, ¿pero qué te pasa? ¿Qué has desayunado? ¿Qué has comido? ¿Te has sentado mal la cena de ayer? Memphis, Grizzlies han ganado. Es motivo de celebración. Han roto. Han puesto fin a la racha de 19 derrotas seguidas. Han ganado contra Denver Nuggets. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? No pude ver el partido. No pude ver al partido. Si hay alguien que lo vio, que me lo explique. Pero Denver Nuggets está perdiendo partidos. Que no puede perder este partido. Esta derrota le puede costar los play-offs. Mira lo que te voy a decir. Esta derrota le puede costar los play-offs. Le puede costar la eliminación. Por favor, si jugaba Nikola Jokic. Si jugaba Paul Milza. Pero en fin. Hablando de Grizzlies. Quiero destacar un jugador. Un jugador. Un alero. Un alero que no tiene nombre. Que la gente no lo conoce. Pero lo tenéis que conocer. Tiene únicamente 22 años. Dylan Brooks. Creo que lo he pronunciado bien. Hoy. Bueno, hoy no. En este mes. En este mes de marzo. Está promediando 18 puntos. Con un 45%. Enteros de campo. Y 40% en triples. 22 añitos. Luego, hablando de Memphis. Tengo intriga. A ver qué pasa con Tyreek Evans. Que está con 19 puntos. Memphis apostará por él. Lo renovarán. Lo dejarán escapar. Y ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Pero Memphis, en teoría. Tiene la intención de renovarlo. Y es normal. Porque está jugando realmente bien. Pero repito. Denver se está complicando mucho, mucho las cosas. Cleveland Cavaliers. Ha ganado Chicago Bulls. LeBron James 15. El triple doble número 15 en esta temporada. Si no fuese por el equipo. Si el equipo acompañase y estuviese en la primera posición. El MVP estaría parejo. Al igual que James Harden. Knicks ganaron a Hornets. Nets a Dallas Mavericks. Y en este partido destacará Demary Carroll con 19 puntos. Sí. Ya expliqué su historia. Pero la quiero recordar. Historia de superación. Un ejemplo que dices. Madre mía. Qué grande. Demary Carroll. Su hermano murió con 5 años. Ya empiezas mal. Madre mía. Qué golpe emocional más duro. Pero la cosa sigue. En el 2007 lo dispararon. Sí. Fue a buscar a unos amigos. En una discoteca. Hubo una pelea. Y él tuvo la mala suerte de que se llevó el disparo. Y un año después. En el 2008. Tuvo muchos picores en la piel. Dice. Madre mía. ¿Qué me está pasando? Y le diagnosticaron una enfermedad hepática rara. En fin. Todos. Muchos obstáculos. Ha tenido muchas rocas. Muchos problemas. Pero ahí sigue en la NBA. Qué gran espíritu de superación. Lucha. Esfuerzo. Constancia. Madre mía. Demary Carroll. Qué bueno eres. Rockets ganaron a Pelicans. Wizards a Pacers. Buen partido de Marcin Gortat. Que sigue dando guerra. 18 puntos. 8 rebotes. Y finalmente. Milwookie Bucks. Atlanta Hawks. ¿No? Giannis. 33 puntos. Y destacar a Taurian Prince. Un joven valor. Que tienen Atlanta. ¿No? Algo aprovechable en ese equipo. Con 38 puntazos. Bueno va. Llegamos a los mates. Llegamos a los mates. Los 5 mejores mates. Que voy a poner. Recordad. Si queréis una segunda parte. Dadle un buen like. Porque me he dejado. Nombres importantes. Momentos importantes. Pero estos están genial. Primero. Kobe Bryant. Kobe con el 8. Un Kobe salvaje. Un Kobe que dices. Madre mía. Qué espectáculo. Qué animal. No sé si es el mejor mate. Pero a mí ese mate. Que le pasan el balón. Desde su propio campo. Coge. Esa elegancia. Ese estilo. Esa plasticidad. Es todo. Esa coordinación. Es una obra de arte. Es un poema. Es un cuadro pintado por el mejor pintor. No dices. Madre mía. Qué eficacia. Y además. Si lo firma Kobe Bryant. Es que tienes el mate casi perfecto. A mí me enamoran. No sé vosotros. Pero a mí me parece sencillamente. Es placer. Es placer visual. Segundo. 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 Michael Jordan. Sí. De Michael Jordan podemos. Bueno. Podemos hablar de muchísimos mates. ¿No? Ha tenido. Bueno. A lo largo de su carrera. Podemos hacer una lista importante. ¿Pero con cuál me voy a quedar? Pues atención con este mate. Este mate. Me encanta toda la secuencia. ¿No? Le vienen dos defensores. Luego se va de los dos. Los engaña. Esa astucia. Esa inteligencia. María. Los defensores. Los defensas dicen. Pero. ¿Qué tenemos que hacer más para frenar a este dios? Y luego. El matazo en la cara de Patrick Ewing. Que bueno. Un tronco importante. Un hombre fuerte. Con un buen bíceps. Que. Rozas un poquito y dices. Madre mía. Qué roca. ¿De dónde ha salido esta roca? Este mate. Es toda la secuencia. Es que. Los engaña a todos. Michael Jordan. Michael. Brutal. Es que se me pone la piel de gallina al recordarlo. Venga. Va. Tercero. 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 Vince Carter. Para muchos. Y para mí. El mejor dunker de toda la historia. Qué mate quiero destacar. Ha tenido grandes varios. Mira. Voy a destacar un mate que no es ni el más elegante. Ni el más plástico. Ni el más técnico. Pero me quedo con esa potencia. Y también por el hecho de que machaca en la cara de un hombre que es Hall of Fame. Siete veces All Star. Campeón de la NBA. Dos veces mejor defensor del año. Dos veces mejor defensor del año. Y dos veces máximo taponador. Un hombre. Bueno. Que si tú querías hacer una entrada en la zona y lo veías. Decías. Madre mía. Voy a pasar el balón a un lado y que se coma el marrón a otro. Porque intimidaba. Porque intimidaba realmente mucho. Con mucho poderío. Vince Carter. Del mate. En la cara de Alonso Mourning. Ese contacto. Ese choco de trenes. Mirad cómo aguanta el contacto. Estira el brazo. Y machaca. Alonso Mourning no puede hacer nada. Alonso Mourning tira la toalla. Dice. Madre mía. Qué mate me he comido. Qué mate me he comido. Me parece sencillamente brutal. Repito. No es el más. No es un por debajo de las piernas. Un 360. Un naliup brutal. No, no, no. Pero. Es brutal. Y para cosas brutales. Tremendas. Maravillosas. Magníficas. Un mate de un jugador. Y este mate ya lo he puesto. Ya lo he puesto este mate. Pero me parece. En este primer vídeo lo tengo que poner. Bueno. En fin. Un jugador que a veces se le va un poco la cabeza. Especialmente años atrás. Pero que a veces cuando se le iba la cabeza. Salía lo mejor. ¿No? Decías. Madre mía. Qué auténtica maravilla. ¿Este jugador era capaz de hacer esto? Ay. Qué recuerdos. Qué recuerdos. Un jugador que a veces se le iba bastante la cabeza. Y decías. Fue. Frena un poco. Frena un poco. Frena un poco. Denver Nuggets. En la cara de Gary Neal. J. J. R. Smith. Va botando el balón. Y ves que salta. Y dices. ¿Pero qué estás haciendo? Si no vas a llegar. Te vas a caer. Vas a hacer el ridículo. Vas a hacer una falta en ataque. Vas a ir al shaktin a full. Bueno. En esa época no existía. Pero J. R. Smith. Qué vuelo. Vuelo sin motor. J. R. Smith. Ay. Ay. No sé. Creo que ya lo conocías. Pero si no conocías este mate. Déjame tu reacción. Me parece. Me parece sobrenatural esto. Y finalmente. Para cosas sobrenaturales. Para cosas que dices. Madre mía. Pensaba que no se podía llegar hasta ese extremo. ¿No? Gerald Green. Gerald Green. Tú puedes hacer una liup. Una liup normal. Una liup cogiendo el balón. Haciendo un mini rectificado. De espaldas. Un 360. Pero es que yo esto no lo había visto. Bueno. Sí. Pero no es muy común. ¿No? Muy raro hacer esto. Una liup. Haciendo un molinillo. Un windmill. Windmill. O como se pronuncie. Y además. Su cabeza está en la altura del aro. Y además le falta medio dedo. Y curiosamente contra los Rockets. Equipo en el cual está jugando en esta temporada. Bueno. Cinco mates. Cinco mates. Kobe. Jordan Carter. G.R. Smith. Y Gerald Green. Repito. Me he dejado grandes obras de arte. He dejado fuera a Sean Kemp. A Dominic Wilkins. A Jack LaVine. A Aaron Gordon. A Dwight Howard. A DeAndre Jordan. A LeBron James. Que no lo he puesto a LeBron. ¿Eh? Me he dejado mates. Para otra parte. Otra parte. Que viene en... ¡Pam! ¿No? ¡Pum! Por lo tanto. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno cracks. Esto ha sido todo. Dale un like al vídeo. Si quieres más. ¿No? Para ayudar a sacar más. Para más partes. Un abrazo para todos. Y también un saludo para... Gastón Bragunde. Gastón Bragunde. Matías Guzmán. Javier Sabater. Ricardo Moscoso. Álvaro Jesús. Bruno Quince. Mato Jiménez. Uciel Vázquez. Alejandro. Y Nahuel. Ahora sí que sí. Un abrazo. ¿Dónde tengo la libreta? Ahí. Es que había hecho el vídeo antes. Le había lanzado. Pero lo he grabado mal. Y no se veía absolutamente nada. Por lo tanto. Ahora sí que sí. Un abrazo. Y nos vemos. Muy pronto. Vale, vale. Sí. Perfecto. Muy bien. Nos vemos.